2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo marcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo marcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo marcar. Todo bueno. Así es doble. 3, 1, hazlo grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.